Mis queridos carnales, espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien Primero que nada, gracias por haberle dado click a este video Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos Como lo pueden apreciar el día de hoy, pues no estamos dentro de mi auto, dentro del polo Para la banda que siempre me pregunta, ¿Por qué siempre estás dentro del polo? Pues el día de hoy no El día de hoy estamos en el departamento donde estoy viviendo actualmente Sé que algunos de ustedes estarán preguntando, y si estás dentro de tu casa, ¿Por qué es que traes lentes? También sé que a algunos de ustedes, pues les vale 3 kilos de rifle Pero bueno, para la banda que se está preguntando En realidad no estoy marihuana, tampoco estoy visco, no me falta un ojo, nada de eso Todo bien, simplemente pues me gusta usar lentes dentro de mi casa Como hay personas que les gusta usar gorra dentro de su casa o estar sin playera Lo veo absolutamente normal, pero bueno, ya aclarado ese punto Vamos a comenzar ahora sí Así que muchas gracias a la banda de REFA24 Que la neta se pusieron bastante guapos al mandarme pues todos estos productos Para ustedes, para la banda que no sabe qué es REFA24 Es una refaccionaria en línea, una tienda de autopartes en línea También tienen herramientas La neta es que venden gran variedad de cosas Aquí les estará apareciendo una lista Pues de todas las marcas que manejan ellos Como pueden apreciar, son bastantes Les recomiendo que vayan, se den una vuelta y chequen los productos que ellos manejan Aquí en la descripción de este video estará apareciendo el link directo para que vayan a su tienda De hecho, venden también amplificadores, autoestéreos, bocinas Y un consejo que les doy porque su amigo César Flowers soy Es que pues aprovechen, vayan y se registren Y en las compras que ustedes hagan mayores a 599 pesos Les estarán regalando el envío O sea, envío gratis ¿Qué más quieren, carnales? Esto se los comento porque la neta Pues yo acabo de comprar mi salpicadera Ahí en esa página, en Repa24 Y pues el envío también me salió gratis Para la banda que es seguidora de mi canal La verdad que yo hace algunos días estúpidamente arremineé La sapicadera de mi polo La doblé Si no han visto ese video, denle click a este enlace que está saliendo Aquí arriba y los va a llevar directito a ese video Pero ya, bueno, vamos a acomodar todo el cotorreo aquí De hecho estaba pensando, pues, poner una mesa Y poner los productos arriba Déjenme acomodar todo eso Y ahorita nos vemos Creo que la toma de la cámara Ahí está perfecta la altura Ahora solamente, pues, falta la mesa Ahí así creo que quedaría bien la mesa Tal vez un poquito más atrás Ahí está, creo que esa altura es perfecta Ahí se van a alcanzar a apreciar bien todos los productos Ahora, pues, falta aparecerlos así Listo, ya están todos los productos de arriba de la mesa Pero creo que no voy a alcanzar a verme yo en la toma No, no me alcanzo a ver la toma Pero bueno, ni pedo Vamos a comenzar ahora sí Este es el primer producto que me mandaron Mis carnales de Repa24 El cual es un gato hidráulico de patín De dos toneladas Vamos a destaparlo rápido para poder mostrárselo Vamos a poner la tapa aquí a un lado Aquí está Este es el gato hidráulico de patín Dos toneladas Viene obviamente con la barra para poderlo subir y bajar La cual embona en esta parte Pues nada de ciencia para poder usarlo También trae su agarradera Y esta pequeña tapita Que creo que va en esta parte Algo así Ahorita lo vamos a armar de todos modos Ya para, pues, entregarlo totalmente armado Para que no tengan que batallarle Vamos a guardarlo Es el primer producto Vamos a ponerlo aquí Y este lo vamos a dejar aquí a un lado Ahorita les voy a decir por qué Vamos a ponerlo que alcance a salir en la toma Esto lo vendamos por allá El segundo producto es un par de torres de seguridad De igual manera de dos toneladas Estas también vienen en color rojo Obviamente como se puede apreciar en la caja Pero la verdad es que estas torres de seguridad A mí en lo personal me gustaron Aparte de que utilizar torres de seguridad Es muy, muy importante Como siempre les digo en todos mis videos Cuando estén trabajando debajo de su auto Muy importante tener torres de seguridad Tenemos aquí, pues, un folleto con especificaciones De las torres de seguridad Vamos a ponerlo aquí a un lado Ahí está una torre Una segunda torre También vienen para armarse Pero, pues, a culpa es nada del otro mundo poder armarlas Es muy obvio Y armamos una Y ya armamos la otra torre Lo que me gusta de estas torres es que cuando subes el auto No necesitas mover la palanca ni nada Subimos y se atora automáticamente con el seguro que tiene aquí en la parte interna Para poderlas bajar Levantamos Y baja completamente Así de sencillo Estas se me hacen mucho más prácticas Ya que las que yo tengo Bueno, son de color azul El color obviamente, pues, no importa tanto Pero el seguro que tiene las mías No se maneja así de fácil Hay que quitar y poner unos ganchos que tiene aquí en la parte lateral Con unos orificios Esta es la lenta Bastante prácticas Este juego lo vamos a regalar junto Las dos torres de seguridad Se va a ir junto con el gato hidráulico Va de la mano, digamos Levantas el gato Metas las torres Quitas el gato y todo eso, ¿no? Pero ahorita les voy a decir Cómo es que las vamos a regalar Vamos a quitarlas ya de aquí Para mostrarles el tercer producto Nada más y nada menos Que un juego de herramientas O estuche de herramientas Cuenta con dados Llaves salen Matracas Desarmadores Poner esto Ahí a un lado Ahorita voy a recoger todo el desmalte Que estoy haciendo Porque si no Me van a calabacear Y vamos a abrir el estuche La neta es que viene Bastante completo, carnales Y si mejor me lo quedo Y si borro esta parte del video Y me quedo el estuche No se creen, carnales Este estuche también es para ustedes Obviamente toda esta herramienta Viene un poco, pues, desacombrado En esta parte Pero eso es por cuestiones De las paqueterías Este es el estuche, carnales El cual cuenta con Desarmadores Pinzas de punta Matraca Llaves salen Bastantes llaves salen Y todos estos dados La neta es que viene Bastante completo el estuche Vamos a pasar ahora Rápidamente al cuarto producto De igual manera Este lo vamos a poner Aquí a un lado Vamos a dejarlo Ahí así que se alcance a apreciar En la cámara Y vamos rápidamente Por el cuarto producto A mi parecer Uno de los mejores productos Que me mandaron los carnales De Refa24 Yo tengo también uno de estos Pero no viene tan completo Quisiera que viniera así de completo El que yo tengo Pero no Ok, voy a quitar Un poco de este Porque la neta Si es que estorba Bastante Vean nada más Esta hermosura Es una herramienta Bastante práctica Y para los que son Seguidores de mi canal Sabrán que yo Utilizo prácticamente Pues en varios de mis videos El mototool Y podemos ponerle Cualquiera de estas herramientas Para corte Para desbastar Para pulir también Vienen unas pequeñas especies Como de esponjitas Para poder pulir Y otra cosa que les quiero mostrar Es que esta pieza Que tiene acá Bueno, no la voy a sacar toda Bueno, sí Vamos a sacar Se conecta En la punta del mototool Y después Pasa o transmite La presión A esta otra pieza Que la puedes utilizar Cuando quieres hacer Cosas un poco más delicadas Cosas más detalladas Lo agarras en esta posición Y es como si estuvieras Escribiendo O desbastando Simplemente así con la mano Para no utilizar Todo esto Que está un poco más pesado Que tampoco está pesado Como un taladro Pero sí es un poco pesadito Entonces conectamos Este extremo A la punta del mototool Creo que se conecta De esta forma Y después ya podemos Utilizarlo Así de simple Muy, muy chingón Esta herramienta El mototool Y el estuche Que tenemos por acá Se van a regalar también Juntos Este paquete Se va a ir junto Ahorita también les voy a decir Cómo es que se lo pueden ganar Vamos a pasar ya Con el último producto Una hidrolavadora La neta es que sí se lucieron Los carnales De Refa24 Voy a hacer un poco para atrás La caja Para poder apreciar La hidrolavadora Tenemos también obviamente El manual El gatillo O la pistola Que nos dijeran llamar O un depósito Para poder echar Pues el shampoo Y generar esa espuma Que normalmente Le agitan a los autos Rueditas Pequeñas llantitas Igual al dueño Pues las puede tunear Para que se vea Perrona Una hidrolavadora Tuneada La base O el adaptador Para poder poner La pistola La manguera Aquí está Aquí está la manguera Y acá tenemos Las barras Como conector Es que obviamente Uno que es esto Que es esto Que es esto que están Viendo aquí Ahora que si lo que Ustedes quieren Es el estuche De herramientas Y el mototool Lo que tienen que hacer Es ir a mi página De Facebook Y darle me gusta A la foto que estará apareciendo Exactamente aquí en la pantalla Que es la misma Que subiría a mi cuenta De Instagram Tienen que darle me gusta A esa publicación Darle en compartir Y dejar un comentario De por qué es que Les gustaría tener El estuche de herramientas Y el mototool Obviamente tienen que seguir A mi cuenta En Facebook Y también seguir A Refa24 En Facebook Eso es todo lo que Tienen que hacer Para poder participar Y llevarse Estos dos productos Ahora que si lo que Ustedes quieren Es esta hermosa Hidrolavadora Lo que tienen que hacer Es dejar aquí En este video Un comentario De por qué les gustaría Tenerla Y obviamente Tienen que ser Suscriptores de mi canal Si no carnales No van a poder participar Es muy importante De hecho Para poder participar En cualquiera de estos paquetes El día que se dé A conocer el ganador Se va a revisar Que cumplan Con todos los requisitos Que les acabo de comentar Hace un momento Y también muy importante Pueden participar Las veces que ustedes quieran Si quieres participar En Instagram Puedes participar En Facebook Y puedes participar También en Youtube No importa Así que ya lo saben Así de fácil Y rápido Pueden participar Para llevarse Algunos de estos productos Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Por su apoyo Que han tenido conmigo A través del canal Esto es una forma De agradecerle Pues a todos ustedes Y también gracias A la banda de Refa24 Espero que les haya gustado Este video Si fue así por favor Denle manita arriba Y no olviden suscribirse A este canal Porque se vienen Más dinámicas Como estas Más adelante Si tienen alguna duda O algún comentario Déjenmelo aquí En la parte de abajo Cuídense mucho Mándales Mando un fuerte abrazo Como siempre Y un agarrón de nalga Nos vemos Nos vemos en la morgue O en el próximo video Bye Chau 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 Chau